Como cada año, el Paseo Juárez se vistió con múltiples colores para dar vida a los tradicionales Viernes del Llano. Una tradición de antaño que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca revivió al ritmo de la música con el famoso Paseo Floral. Estoy muy feliz porque después de tres años de que se convirtió en el Viernes del Viernes del Llano, saludamos con esta hermosa algaradía, esta felicidad que rápida los saluda. En el marco de la cuaresma, durante cada viernes de este mes de marzo, desfilaron varias jóvenes de las distintas preparatorias Guapo para preservar esta tradición, donde varias de ellas fueron reconocidas en las diferentes categorías de madrinas, como las madrinas de belleza floral, las madrinas de vestuario tradicional, las madrinas fotográficas y en esta ocasión también se agregaron las categorías de madrinas de talento y madrinas de desempeño académico. Esto con la finalidad de que los alumnos comprendan que la belleza es un conjunto de cualidades y que por ello hay que valorar a las mujeres oaxaqueñas, mujeres estudiantes, mujeres que día a día luchan por obtener un papel en nuestra sociedad. De esta manera, en un ambiente festivo se realizó el encuentro que promueve la unidad de los estudiantes, el reconocimiento de las mujeres y el impulso de los valores. Además de la algarabía juvenil, el evento es distinguido por la música, vistosas marmotas y los coloridos ramos de flores que entregan a las jóvenes en este tradicional concurso que celebra la belleza y el talento de las jóvenes preparatorianas de la capital de Oaxaca. Informo para Meganoticias, Ugeel Cabrera.